Hoy tenemos a varios ministerios acompañándonos en nuestro Bicentenario, pero no sólo acompañándonos, dejando huellas, dejando notar que el Estado Central está vinculado con el gobierno local. Agradecerle, querida Roxy, por la entrega de los títulos de propiedad a las personas que más lo necesitan, a las personas que constantemente están preocupados por regularizar sus terrenos. Espero, aspiro, Roxy, que podamos en un futuro firmar algún tipo de convenio para que haya algún tipo de departamento del Ministerio brindando los servicios aquí en el Cantón Girón. De antemano dejo propuesta, o dejo la propuesta de que nuestros técnicos están prestos para brindarles todo el contingente que la única finalidad tendrá el facilitar la legalización de los terrenos a nuestra gente. Para nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería es un gusto traer los servicios como Ministerio a territorio. Y el día de hoy lo plasmamos así, entregando títulos de propiedad a cada uno de nuestros beneficiarios. Además de los servicios que prestamos en asesoría técnica, es importante que lo sepan. Quiero también recalcar que cada uno de los títulos que hoy se entregan, el día de hoy, con la apertura del señor alcalde, con la apertura de los diferentes gobiernos municipales aledaños como San Fernando, que los títulos son completamente gratuitos y sobre todo también ya no agravan ninguna prohibición de enajenación. Y de aquí no necesitan hacer ningún otro trámite. Eso sí, es de interés recalcarles porque todos estos beneficios son para las personas, para los productores, adultos mayores que no tenían título. Desde el día de hoy ustedes son dueños de cada uno de sus terrenos. Ustedes con ellos hoy pueden disponer y realizar cualquier tipo de proyecto que tengan. Querida Daniela, muchísimas gracias también por trabajar de la mano con nuestro Cantón Girón. Estamos con el proyecto de levantamiento de quienes no tienen los títulos de propiedad en un terreno menor a los 2.000 metros cuadrados, en el plan vivienda también y sobre todo en el proyecto mil pisos. Son 200 años que cumple Girón y este es el momento adecuado para invitarles y contarles que estamos trabajando con el GAD de Girón para poder identificar posibles beneficiarios de vivienda en terreno propio. Y estamos identificando a personas que deseen construir su vivienda en el terreno. Por otra parte, trabajamos con el GAD de Girón en la actualidad para poder identificar personas, campesinos y campesinas que tengan terrenos menores a 2.000 metros, que tengan una vivienda edificada en ese espacio y que no tengan titularidad de ese terreno. Les invitamos a que participen de este proceso que lo estamos llevando a cabo en conjunto con el GAD y lo estamos haciendo desde hace casi 15 días aquí en la ciudad de Girón.